La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Si gustan enviarnos un chat, por favor, si nos escuchan correctamente y si pueden ver la presentación, por favor. Ok, todo está correctamente. Pues iniciamos. Ok, muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos a este webinar de Securito. Ok, por parte de MSDI y a través de Syscom. Queremos darle las gracias por acompañarnos y brindarnos un poco de su tiempo. Sabemos que es muy valioso y pues vamos a tratar de aprovechar al máximo. Vamos a estar hablando ahorita sobre algunos de Tabubus que se han escuchado en transcurso del tiempo y más ahora que existe mucho en la parte de notificaciones vía celular o este, como se le mal conoce, automonitoreo. Vamos a estar hablando sobre algunos conceptos, ¿verdad? Por qué es importante MSDI y Securito como software de monitoreo para centrales de alarma. Ok, mi nombre es Marvin Barrio. Soy del Departamento de Ingeniería en Syscom. Ok, y pues nos va a estar acompañando en esta plática nuestra amiga Tensi Sarabia, representante de MSDI. Ok, muy buenos días Tensi. Pues te cedo la palabra. Hola, ¿qué tal? Pues muy buenos días. Buenos días a todos. Vamos a iniciar este webinar, como tú bien dices, sobre los mitos de lo que es el monitoreo de alarmas, que yo creo que hay bastantes. Y pues, en lo que concierne mi experiencia, creo que muchos de ellos son falsos. A lo mejor a veces tenemos una como percepción de algo cuando realmente no lo conocemos, pero una vez que lo conocemos, pues nos damos cuenta que en realidad no es así o que ha cambiado también. Y en que puede ser algo que haya sido verdad anteriormente, pero que ya no sea así o que va a cambiar también. Así es. Entonces, este, bueno, pues primero que nada quería presentarles, ¿sí? Bueno, se me había comentado, olvidar, se me había comentado, se me había olvidado comentarles. Entonces, cualquier duda o comentario pueden escribirme vía chat cómo estar respondiendo a sus preguntas, ¿ok? Vale, gracias. Así es. Bueno, primero, ¿quién es MSDI? Bueno, MSDI somos creadores de receptoras de alarmas y de software de monitoreo. Creo que realmente es una empresa que hace bien lo que, esas dos cosas, nada más, lo que hacemos, pero lo hacemos bien, es lo que hacemos mejor. Muchos conocerán, pues, receptoras como la de cripta, la TLR o software, pues el Securitor ahorita, pero anteriormente estaba, pues, Winsam y el SAM. Y creo que lo importante es hacer algo que sea robusto, que tenga bastantes características, que es lo que está buscando el cliente finalmente para, pues, para sobresalir o distinguirse de alguna manera de su competencia, pero sobre todo, sobre todo que sea estable. La estabilidad, vamos a estar hablando mucho de ella en este webinar porque es muy importante para una central de monitoreo tener estabilidad. Entonces, también es eso, MSDI, es estabilidad, hemos estado en el mercado por más de 20 años, no es una empresa que ustedes van a comprar un software y se va, ahora sí que ya lo instalan y ya no saben a quién recurrir después de algunos años o de algún tiempo para el soporte. De hecho, les comento que tenemos soporte en varios países, en varios idiomas y, bueno, nosotros nos encargamos de todo lo que es el América Latina y también algo de España. Aquí desde México podemos atenderles, ahora sí que en donde estén en América Latina. También para los clientes que nos están escuchando de EPCOM, pues, estamos a la orden. Bueno, pues, es una empresa creativa, creativa en el sentido que vamos rompiendo un poquito con las características que siempre han estado en el mercado. Por ejemplo, no sé, podemos decir que, pues, la receptora, por ejemplo, la receptora de T42, que vamos a hablar de ella más adelante, pues, a lo mejor sí compite bastante con otras receptoras que son muchísimo más grandes, que son muchísimo más voluminosas y también por lo mismo más costosa. Pero, bueno, yo siempre digo que lo más importante, al menos en las receptoras ya últimamente, pues, es el software. De hecho, hay muchas receptoras ya que no son físicas, más bien se instalan en una computadora aparte y pueden hacer el funcionamiento, ¿verdad? O sea, el funcionamiento de las más grandes. Los clientes de MSDI, ¿quiénes son? Bueno, pues, sí, son centrales de monitoreo, pero también tenemos muchas empresas en proyectos privados, en instituciones públicas, hospitales, universidades, etc. MSDI es una empresa canadiense y tenemos más de 10.000 licencias instaladas de Securitor en todo el mundo. Entonces, estamos en, pues, muchos países, no nada más en América Latina, también, pues, en Europa, en Asia, etc. Podemos decir o podemos primero como definir de qué estamos hablando de una central de monitoreo, un centro de monitoreo. Como les digo, puede ser un centro en donde nosotros vamos a recibir y procesar las señales, pero también podemos tener nosotros nuestro propio centro de monitoreo, por ejemplo, una fábrica, alguna empresa, una cadena que tenga, pues, varias sucursales y, bueno, que se interesen a tener sus propias señales y a darles como seguimiento a esos inmuebles. Entonces, un centro de monitoreo, pues, es ese lugar, es el lugar en donde los vamos a estar recibiendo y procesando, que puede ser desde una sola persona. Incluso he visto centros de monitoreo, por ejemplo, residenciales, en donde está en realidad, pues, nada más la caseta del vigilante. Y ahí estamos recibiendo esas señales, pero lo importante es que se reciban y después que se les dé, pues, algún tipo de tratamiento, de respuesta, de verificación. Un centro de monitoreo, como nosotros también podemos conocerlo, es cuando ya tenemos clientes, ¿sí? Que pueden ser, pues, aquí, por ejemplo, les puse, no sé, tiendas o a lo mejor instituciones inmuebles un poco más, más grandes o hogares, negocios. Y les vamos nosotros a instalar un equipo de, de, de alarma, de intrusión, de fuego, puede ser también, puede ser médico. Vamos a ir viendo también diferentes tipos de señales y lo importante es que nosotros lo vamos a recibir y que lo vamos a procesar. Un centro de monitoreo es importante verificar, verificar las señales, vamos a tener que verificar si son reales y después vamos a proceder a llamar, pues, sí, a la policía o a las autoridades o a los clientes. Bueno, ya depende mucho de los procesos que tengan en un centro de monitoreo. Muchas veces me preguntan, de hecho, sobre los procesos, qué es lo que se tiene que hacer. Vamos a ir platicando eso también durante el webinar. Yo les puedo platicar que hay, vamos a decir que hay como protocolos o hay procesos que podemos ir viendo, por ejemplo, en algunas instituciones, como si buscan en Google de, de la CIA, por ejemplo, SIA, con S, no con, no la CIA de Estados Unidos, este, pueden encontrar, pues, como las prácticas más correctas de un centro de monitoreo y generalmente va a ser que se verifique la señal, que se compruebe esa señal y después, este, enviar a la, a la policía. Vamos a ir también platicando un poquito sobre esos procesos. Y, bueno, vamos directo ya con, con la presentación. Ahora sí que, ¿cuáles son las 10 mentiras sobre el monitoreo de alarmas? Estas 10 cosas que creo, he escuchado muchísimo, ahora sí que son personales, a lo mejor ustedes pueden tener otras, otras, no sé, otras experiencias. Entonces, estoy abierta a que, de hecho, me las manden por correo, si gustan, o también ahí en el Facebook de Securitor las publiquen. Entonces, ¿qué les ha tocado que les digan tanto los clientes o los mismos centros de monitoreo sobre el monitoreo de alarmas que creen ustedes que es falso? Creo que uno que es muy recurrente, me dicen muchísimo, el monitoreo de alarmas es costoso. Yo creo que puede ocurrir, puede ser cierto, si el usuario final no hace una buena investigación primero. Bueno, recomiendo que comparen compañías diferentes y que comparen los servicios de los centros de monitoreo que ellos ofrecen. Creo que pueden encontrar muchas opciones que realmente son, pues, económicas, pero sobre todo que es un buen servicio y que vale, que tiene ese valor el servicio que nos están dando y, bueno, que podemos estar, pues, satisfechos. Muchos de estos sistemas, por ejemplo, de, no sé, un panel de alarma, en realidad requiere una inversión mínima en un inicio, pero la diferencia en el servicio, pues, también puede incluso hasta disminuir. Sí, por ejemplo, si ustedes tienen una alarma y tienen monitoreo y están asegurados, entonces a lo mejor la aseguradora, pues, ya puede disminuir como el costo, pues, antirrobo o de fuego, etc. Entonces, en realidad, creo que el servicio de monitoreo no forzosamente es costoso. Aquí lo que quería platicarles es que podemos hacer un poquito más eficiente también nuestro servicio para no forzosamente disminuir el costo, porque en realidad un centro de monitoreo realmente, pues, lo que queremos es generar, pues, beneficios. Entonces, lo que podemos hacer es dar un servicio o un mejor servicio al precio justo. Esta es la manera, más o menos, en la que aparece en el Securitor un procesamiento de alarmas. Y la manera de hacerlo, pues, un poquito más eficiente. Hay varias cosas de hacerlo más eficiente aquí. Por ejemplo, vamos a tener un listado ya de llamadas. Vamos a poderle dar proceso a cada una. Vamos a poder darle aquí un clic, por ejemplo, para hablarle. Aquí tengo este ejemplo de José Alfredo López. No se preocupen, es todo, bueno, son nombres que yo inventé. Vamos a tener el número de cuenta. Vamos a tener una prioridad. Vamos a tener colores. Vamos a tener una ubicación en GPS. Una descripción, obviamente. Y todo eso lo vamos a poder, pues, ser viendo en tráfico. Podemos tener un servicio más eficiente. Podemos tener, por ejemplo, una toma manual de tráfico. Podemos una señal de alarma ponerla en pendiente o en seguimiento. Y podemos tener tomas automáticas. Es decir, que el operador ya no tenga que estar, pues, analizando o viendo cuál es la prioridad a la que se debe atender primero. Sino que el mismo Securitor te lo va dando de manera automática. Se va a ir abriendo esas señales. Podemos, como les decía, transferir una alarma en caso de que haya varios operadores. Mandarla a otra estación de trabajo. Ponerla en seguimiento. Colocarla en pendiente. Algo que me preguntan mucho también, por ejemplo, los colores. Eso te va a ayudar a un operador a ser más eficiente. O sea, una prioridad y que tú sabes, por ejemplo, que ya es el color rojo. Todo eso se puede cambiar. Pero, por ejemplo, que fuera la prioridad uno, color rojo y que tiene un sonido. Pues, también te va a ayudar a que sea más eficiente con acciones del operador que ya están prelistadas y que ya son de alguna manera automática. Hablo mucho sobre los procesos. Y este Securitor te ayuda a hacerlo como de manera constante. Si tú ya sabes que la prioridad uno tienes que, no sé, llamar al lugar y luego verificar, etcétera. Va a ser más fácil para hacer algo así que más eficiente. Me repito. Bien. Más eficiente. Tengo varias cosas que mencionar sobre Securitor. Uno de los beneficios o bondades del software es precisamente eso. Ayudarlos al operador a darles, a procesar todo de manera más fácil. Una que me gusta muchísimo es weboperador. Con weboperador, ¿de qué se trata? Bueno, pues tú vas a tener tu centro de monitoreo de tu computadora. Y ahí le puedes dar tratamiento a las señales que lleguen. Pero también puedes conectarte desde una tablet o desde tu laptop a tu centro de monitoreo. Aquí, por ejemplo, tengo esta imagen de weboperador o esta de una tablet. Y como pueden ver, ahí está todo el tráfico. Podemos dar de alta una cuenta. Podemos modificar un número de teléfono. Bueno, entonces, bueno, ¿esto para qué sirve? Pues te sirve efectivamente para ser más eficiente. O sea, no es lo mismo que ya tenga, por ejemplo, el mismo instalador que pueda ver en su tablet. Si están llegando las señales, que las pueda dar de alta el mismo vendedor, por ejemplo, a la hora que ya está visitando. Ya puedes decir, bueno, pues es la casa de la familia López y está ubicada en tal lugar. Y ya no tienes que como regresar al centro de monitoreo, sino ahí mismo lo das de alta. Y puedes ahí mismo también crear los usuarios, las zonas, etc. Podemos ver todas las cuentas y todos los datos desde una laptop o una tablet. Y sin necesidad de instalar el software de monitoreo. Entonces, es una herramienta web muy útil. Vamos a tener con Securitor reportes automáticos. Es decir, una vez que nosotros hacemos una plantilla, que tenemos un horario, un horario para enviarse, por ejemplo, mensualmente o semanualmente, ya no se requiere absolutamente de una intervención del operador. Simple y sencillamente van a salir los reportes de manera automática. Bueno, claro, siempre y cuando tengan ustedes, pues, el servicio de correo configurado. Podemos generar reportes de cuentas y de eventos. Esto, generalmente, vamos a hacer reportes de eventos. O sea, lo que llegó en el tráfico de aperturas o de cierres o las señales, las activaciones, etc. Pero también podemos hacer reportes, por ejemplo, de cuentas, en donde vamos a ponerle el nombre de la cuenta, la dirección. Y, de hecho, podemos hacer una plantilla que nosotros vamos a editar, vamos a decir, con nuestro propio logo. Y decir, bueno, cada mes este cliente paga, no sé, 600 pesos o 500 o lo que sea. O en dólares, pueden ser 20 dólares, lo que sea. Y enviarlos mensualmente. Podemos hacer reportes también de cuentas, o sea, de los usuarios, de la base, pues, de datos. Y se puede exportar también a Excel PDF Word. Otra de las cosas que es muy buena en Securitor es crear órdenes de servicio y poder darles seguimiento. Las órdenes de servicio, de hecho, se pueden también generar por el mismo cliente. Más adelante les voy a explicar en dónde. Pero se puede generar, el operador puede generar una orden de servicio y podemos tener un registro de esas órdenes de servicio que nosotros podemos evitar un poco en cierto nivel o en cierta manera para tener, por ejemplo, las zonas en nuestros órdenes de servicio, en nuestro logo, en nuestro teléfono, etcétera. Bien, vamos a la segunda de los mitos o las mentiras de la central de monitoreo. La respuesta de una central de monitoreo es lenta. Bueno, creo que puede también ser verdad, va a tener mucho que ver con los procesos, otra vez, de la central de monitoreo. Pero creo que un centro de monitoreo tiene que tener una cultura de rapidez. Tiene que ser rápida, tiene que enviar los reportes, por ejemplo, como les digo, de manera automática, pero no solo en día de reportes, también tener una respuesta de securidad. Habíamos hablado que un centro de monitoreo finalmente es eso, es donde se les suben las señales, en donde les damos tratamiento, pero también se tiene una respuesta. Tenemos que poder llegar al lugar, por ejemplo, en cuestión de minutos. Y eso nos lo va a permitir el módulo MSB. El módulo MSB es un módulo bastante interesante, que de hecho, ya a partir de la versión 2.19, se puede instalar sin securidad, nada más adquirir el módulo MSB, para tener control del personal de monitoreo. Vamos a poder enviar, por ejemplo, a la hora que nos llega un evento, mandarlo a un celular, que tenemos aquí en esta imagen. Y el vigilante puede saber o acudir a ese lugar, darle una verificación, checar la ventana o lo que haya sido que se haya activado, ponerle una foto y hacer un reporte. MSB también ahora, les comentaba que se puede instalar ya sin Securitor, es el MSB Go, y también lo podemos hacer, por ejemplo, para generar órdenes de servicio. O sea, yo genero las órdenes de servicio, le van llegando a mis instaladores, esas como funciones que tienen que hacer, y ellos van haciendo su reporte, y las van completando, y pues tenemos muchísimo más control también de nuestro personal. Les platico un poquito la historia de Securitor, es de esa separación con MSB y Securitor. Nos lo solicitaron para una empresa de limpieza, de hecho, instalaron el Securitor. Y bueno, en lugar de que fuera el vigilante o nuestro guardia que fuera a revisar el lugar, pues bueno, eran las personas que tenían que ir haciendo pues sus tareas, tareas de limpieza. Entonces, el MSB Go también puede ser para empresas que no sean únicamente centrales de monitoreo, pero que tengan pues personal, por ejemplo, repartidores o no sé, que tengan personal y que tengan vehículos, vamos a decir, que tengan vehículos o que tengan que ir a diferentes lugares. Entonces, bueno, es una manera muy, muy rápida de tener una respuesta. Yo creo que es importante llegar al lugar, sí, pero también contar como con un equipo técnico rápido, que también en caso de falla podamos darle una respuesta al cliente de manera rápida. MSB, les decía, también lo hace con todo el equipo técnico. Y puedo decirles también que tanto pequeñas como grandes compañías de monitoreo pueden ser rápidas. Muchas veces las pequeñas compañías, pues bueno, a lo mejor a veces hay menos recursos, pero no por eso son mejores las grandes compañías. O sea, bueno, puede ser de los dos. Pero creo que rara vez las compañías grandes son rápidas en sus procesos. Entonces, si ustedes son una empresa pequeña que acaban de comenzar, ustedes pueden sacarle provecho a esta debilidad de las grandes compañías y crear como el ADN de su negocio en esta parte, en lo que es rapidez. Claro, les decía, tienen más recursos a lo mejor las grandes compañías, pero también tienen, creo yo, a veces mucha burocracia. Y en otras palabras, son más lentas. Y bueno, creo que si algo les molesta a los clientes, al punto final, pues es el servicio lento. Y sobre todo en una central o en un centro de monitoreo. Podemos llamar en segundos con el Securitas. Bueno, habíamos hablado ya un poco de las órdenes de servicio, que les podemos dar seguimiento. Y ahorita les quiero platicar sobre Click to Dial, que es un módulo que nosotros podemos marcar al lugar para verificar esa señal que nos está llegando, pues de manera muy rápida. Entonces, podemos ir generando una bolita de nieve de un buen servicio, un buen servicio, un buen servicio, un mejor servicio, y así distinguirnos, pues de la competencia. Grabar, por ejemplo, las llamadas en caso de que tenga alguna duda, algún cliente o ustedes mismos para controlar a los operadores, pues podemos grabar llamadas y aclarar cualquier duda también que se haya tenido sobre un proceso. Bueno, la tercera, creo que todos a lo mejor lo hemos escuchado. Puedo monitorear mi alarma yo solo. De hecho, es curioso porque esta, vamos a decir, este mito, lo dicen también a veces los mismos centros de monitoreo. Bueno, no todavía centros de monitoreo, sino más bien las personas que están instalando las alarmas todavía que no tienen un centro de monitoreo. Y le ofrecemos, o le ofrecen al cliente, pues únicamente el panel, y después me llaman y me dicen, ¿Ten si es que tengo que abrir mi centro de monitoreo porque el cliente me lo está pidiendo? Creo que es un mito poder monitorear alarma yo solo. ¿Realmente el automonitoreo será mejor que un servicio de monitoreo? Bueno, tengo varias imágenes como para decir, no creo. Creo que a lo mejor se pueden ahorrar algo de dinero con el automonitoreo, pero cada vez funciona. Y de hecho no creo que el cliente realmente quiera ahorrarse tanto, tanto ese dinero. Por ejemplo, una de las cosas que podemos decir, un centro de monitoreo nunca va a estar en una reunión. Nosotros podemos tener aquí, bueno, tengo esta imagen del celular, está en rojo, está recibiendo una alerta, pero está en una reunión, entonces la persona no se dará cuenta que tiene una emergencia, ¿sí? En su casa, en su oficina, ya sea, pues no sé, puede ser una alarma de fuego, puede ser una alarma de intrusión, puede ser lo que sea, ¿no? Una central de monitoreo nunca estará conduciendo. Tengo varias, de hecho, si quieren comentarlas después o las pueden poner también en Facebook. Por ejemplo, no sé, nunca se va a encontrar bajo un túnel, ¿verdad? Que estemos manejando también y no tenga cobertura en ese momento. Aunque tengan las manos, no sé, llenas de bolsas de compras, entonces están ocupados, estamos haciendo otra cosa. Nuestra batería, por ejemplo, ya se haya terminado, entonces no nos damos cuenta que tuvimos una señal de al lado. Creo que una de las palabras claves de un centro de monitoreo va a ser eso. O sea, nosotros ofrecemos un servicio 24 horas. Es 24 horas, 365 días del año. Y también decirle al cliente que, pues, vamos a tener la tecnología para poder darle ese servicio. O sea, que vamos a tener el capital humano, que vamos a tener los recursos para darles un servicio, para tenerle, pues, siempre cuidado, siempre protegido, en todo momento, que siempre vamos a estar pendientes del lugar, aunque usted no pueda hacerlo porque está de vacaciones. Que, no sé, usted, por ejemplo, en este momento está pasando por una emergencia, como puede ser un botón de pánico que te viene en ese momento, un botón de, no sé, una señal de amago. Y entonces a lo mejor no nos permite como pensar o actuar rápido en ese momento. Y es cuando la empresa de monitoreo, pues, se va a encargar como de la seguridad, de encontrar soluciones, de contactar a las autoridades y de ver el bien de usted, o sea, el cliente final y de las personas. Entonces, una de las palabras clave, 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 va a ser ese 24 horas, 365 días del año. Y Segurito te va a ayudar, por ejemplo, con el módulo Live Backup, de tener un respaldo, también está el módulo WAM, que vamos a hablar más adelante, y Push, que nos permita generar un respaldo automático de la base de datos para que nosotros podamos realmente otorgar ese servicio, que tengamos redundancia, vamos a decir, en todos los sistemas. Y esto me refiero a respaldos de energía, que a lo mejor no tienen nada que ver con Segurito, pero tienen que tenerlo, que tengan servidores redundantes, como les había platicado. En eso sí nos podemos apoyar con Segurito, con el Live Backup, podemos tener la licencia en dos computadoras y estar replicando lo que está en una con la otra, en caso de que falle mi primer servidor, pues, plantear al segundo, o en caso de que le esté dando mantenimiento el primero, darlo al segundo. ¿Qué más? Vamos a tener centrales redundantes, comunicadores redundantes, por ejemplo, el M2M que ya puede tener los Carrier, o sea, todo, vamos a necesitar lo más que se pueda, pensar o planificar qué podemos hacer o qué puede pasar si algo falla. ¿Para qué? Para tener un servicio, pues, lo que se pueda dentro de nuestras posibilidades, interrumpido, y dar el servicio al cliente que se merece. Finalmente, es lo que nosotros estamos ofreciendo 24 horas. Bien, otro sería, no se puede saber si es una activación real. Bueno, creo que es falso, es falso, y ahora muchísimo, muchísimo más. Este, hay varias maneras de hacer una verificación. Hay una manera de hacerlo era, anteriormente se hacía una verificación secuencial, es decir, me llegan, por ejemplo, dos señales, o, no sé, dentro de media hora, me llega primero que se fue la luz, y después tácter en sirena, etcétera. Entonces, Securito nos va a ayudar, en cierta manera, a hacer una verificación secuencial, es decir, podemos ponerle, no sé, que se procesen de manera automática lo que son aperturas y cierres, porque no, pues, no necesita como una atención del operador, pero sí podemos poner que, por ejemplo, esta se procese cuando hay recepción de otra señal. Entonces, tenemos como secuencias, o podemos ponerla en seguimiento para, si me llega algo después, entonces, checarla. También podemos ver el historial, de hecho, en la misma cuenta, o en la misma activación de esa, pues, de esa cuenta. Podemos tener una verificación presencial, y tenemos la verificación por video, también, con Securito. De hecho, en la versión 2.19, con CAM+, tenemos también ya la conexión con G-Connect. Entonces, por si les interesa, ya pueden hablar, pues, con su ejecutivo, ahí en Cisco o en EPCOM, o conmigo también, para ver qué es lo que necesitamos. Bueno, otro puede ser, el servicio de monitoreo no es personalizado. De hecho, también esto, a veces me preguntan mucho, bueno, yo quiero un Securito, pero tengo que tener una persona ahí 24 horas, o sea, que le esté dando proceso a esas señales, pues, hasta la fecha, sí, hasta la fecha, Securito, necesita un operador. Vamos a decir que es una parte del servicio. La experiencia que tiene un cliente, a lo mejor que ha tenido un trato como más frío, más impersonal por parte de un operador, no va a ser lo mismo que en otra central, por ejemplo, te hablen por tu nombre, te saluden, te digan, oiga, se disparó en tal lugar, a tal hora, este sensor, estoy comunicando con, no sé, habíamos puesto, acepto lo que es, pues, entonces, estamos hablándole por el nombre y eso, Securito, te lo va, te lo va a señalar, te va a permitir tener un listado de llamadas. Podemos, por ejemplo, pedirle también la contraseña, una contraseña que va a poner el cliente y el cliente, pues, se va a sentir protegido en todo momento, que está pendiente de la emergencia y que podemos saber, por ejemplo, qué es lo que está pasando en ese lugar. Entonces, hasta ahorita el servicio de monitoreo, pues, es personalizado. Aquí le estaba comentando los servicios al cliente, pues, me va a aparecer el Securito, el nombre, le podemos poner notas también, por ejemplo, aquí el celular, pero le podemos poner, no sé, es el dueño o es la persona que encargaba. Podemos tener varias notas para nosotros ayudarnos y tenerle un servicio más personalizado. Podemos tener registro de comentarios también para que en cambios de turnos podamos saber qué es lo que había sucedido, si ya se ve activado, si empieza a tener una falla. Podemos ponerle notas también, por ejemplo, se fueron de vacaciones de tal fecha a tal fecha. Y podemos tener una comunicación también constante con los clientes. Por ejemplo, aquí tenemos el módulo Push, en el lado izquierdo, que nos van a llegar todas las señales a nuestro celular. Y independientemente de que si ustedes tienen un panel de una marca o un comunicador de otra marca, la ventaja de Push es que te puede llegar de manera automática de todos los paneles que ustedes tengan y pueden tener también, pues, su logo. Va a ser muchísimo más personal. También podemos mandarles algún mensaje al cliente, por ejemplo, si se genera una orden de servicio. El módulo One es un módulo que nosotros le vamos a dar, un acceso que le vamos a dar a nuestro cliente final para que ellos entren a esta página con su número de cuenta, su contraseña, y puedan ahí solicitar ellos sus órdenes de servicio o revisarlas, sus aperturas, sus cierres, sus activaciones, sacar sus propios reportes, etc. Entonces, es un buen servicio a clientes que podemos otorgar con seguridad. El monitoreo es solo para inmuebles. Es algo que creo era real hasta hace poco. Las alarmas de intrusión, pues, era lo que existía principalmente, alarmas de intrusión, alarmas de incendio. Pero ahora, pues, ya tenemos también monitoreo con otras señales. Por ejemplo, tenemos integración de GPS con la plataforma de Nobit, Securitor. Y vamos a tener diferentes tipos de alarma. Vamos a tener, por ejemplo, pues, pánicos y médicos, fuego, todo eso. Nos va a ayudar al operador a distinguir qué es lo que está recibiendo Securitor y a darle el proceso que ya nosotros habíamos establecido. Y, bueno, ahora sí que es lo que está de moda, casi, casi. Es el monitoreo de personas. Monitoreo de personas por medio de tu celular. Ya no necesitas instalar, por ejemplo, un panel. Nada más con el celular del cliente le podemos bajar la aplicación, que es el botón APS de MSDI. Lo pueden buscar ahí en Play Store. Y lo instalamos. Le vamos a dar un código al cliente. Y cuando nosotros lo presionemos, ya sea por los botones que tenemos aquí por Bluetooth o directamente en el celular, pues, nos va a llegar a la central de monitoreo o una posición, una posición en el mapa, un lugar en el mapa, al cual le podemos nosotros dar seguimiento. Y, de hecho, también podemos dar citas. Por ejemplo, voy a estar en tal lugar a tal hora. Y si no estoy ahí a tal lugar a tal hora, pues, que me llegue una señal. Entonces, el monitoreo de personas, pues, está en auge. En auge. Otro de los mitos puede ser que el monitoreo de alarmas está en declive. ¿Por qué? Pues, porque ahora ya está el automonitoreo o porque está CCTV o están otras soluciones. Bueno, de hecho, las alarmas se están, vamos a decir, complementando bastante bien con lo que es el CCTV. Ya lo habíamos, este, checado. Y lo que yo les recomiendo es renovarse. Hay algunas, a lo mejor, algunas empresas que por algo han cerrado. Y es cierto. Pero creo que el servicio de monitoreo sí está competido, sí está un poco saturado. Pero también únicamente representa un 14% más o menos del mercado, un 14% de los hogares, vamos a decir, o de las empresas, cuentan con ya sea alarma cerca o CCTV o, vamos a decir, algún tipo de equipo como lo que pueden ser las alarmas. Entonces, está también creciendo y cada vez hay más centros de monitoreo y que están creciendo. A lo mejor las que están anteriormente, las que están muy grandes, no sé, están como que sentadas ya en sus laureles, como decimos por ahí, y no forzosamente quieren renovarse. Es decir, llaman al lugar y eso es todo. Pero algunas pequeñas que están comenzando y que están integrando estas nuevas maneras de hacer monitoreo, pues están creciendo y están cautivando nuevos clientes. Entonces, podemos, como les digo, enviar los reportes de manera automática para renovarnos, enviar las señales de emergencia a un smartphone, aperturas y cierres, por ejemplo, los módulos de M2M desde Securitor, nosotros ya podemos armar o desarmar un panel desde Securitor si pasamos por M2M con la de T42. Podemos darle seguimiento de GPS al smartphone, podemos usar el web operador, la visualización con equipos de HitConnect, podemos también tener el control del personal de respuesta o de verificación, y también servicios técnicos y de mantenimiento. Ofrecer nuevos servicios, ya lo hemos platicado. El cliente no quiere pagar por el servicio de monitoreo. Creo que eso sí es falso. O sea, los consumidores, les aseguro que están dispuestos a desembolsar dinero, o sea, un poquito más, si con ello consiguen un mejor servicio, una atención más personalizada por parte de las empresas de monitoreo. Creo que muchos de estos consumidores, no les sabría decir cuantos, pero sí una gran parte, espera además que la empresa de monitoreo sea innovadora en su sector. Por ejemplo, tengo aquí para mejorar el servicio, el módulo de supervisión, que nosotros como supervisores podamos ver nuestra central, nuestro tráfico, checar que está en línea, insisto, 24 horas, 365 días del año, que nosotros podamos grabar las llamadas del operador y poder tener en tráfico, luego, luego, acceso a esta grabación, es lo que nos va a ayudar a tener muy buen servicio. Vamos a poder crecer, si se requiere, Securito nos va a permitir empezar con 50 cuentas o con 50 mil cuentas. Podemos pasar de una versión a otra, podemos ir haciendo, por ejemplo, empezar con una estación de trabajo y después ir agregando varias estaciones de trabajo. Vamos a tener un servicio que sea estable, una base de datos que sea estable. De hecho, Securito, pues, trabaja con SQL. Y otra de los mitos del monitoreo de alarmas es que el monitoreo de alarmas sigue siendo igual. Bueno, esto creo que eso sí es falso, falso, falso. Podríamos hacer el 10-year challenge, yo creo, de hace 10 años, de cómo era el monitoreo hace 10 años y cómo es ahora. Bueno, de hecho, el día de hoy, 4 de abril del 2009, salió la primera versión de Securito. Entonces, Securito ya tiene, pues, 10 años. Anterior a Securito estaba el Winsam y anterior a Winsam, pues, estaba el SAM. Las actualizaciones, pues, es algo muy importante en el Securito, que siempre esté en mejora continua. Y, de hecho, las actualizaciones están incluidas dentro de un plan de soporte, el plan de soporte que ustedes tienen. Si les interesa las actualizaciones, también me pueden contactar. O si quieren saber, por ejemplo, cuál es la diferencia o cuáles son las diferencias entre la versión, no sé, 2.15, 2.17, 2.19, está también en nuestra página, Securito.com. Ahí estamos continuamente, pues, publicando estas versiones. Me parece que la última que está publicada es la 2.17, pero ya está la 2.19, no creo que tardemos en publicarla ya. Y, de hecho, quienes tienen plan de soporte vigente, me pueden contactar para instalarles la 2.19, de la actualización. Bueno, creo que hay nuevas oportunidades de negocio también. O sea, hablábamos que es igual, no, no es igual. Ya podemos hacer, por ejemplo, ahora con videoverificación, con integración a GPS. También en la comunicación. En la comunicación ha cambiado muchísimo. Los paneles de alarma, pues, antes generalmente generalmente era por via telefónica únicamente. Y ahora está la parte de IT, la parte de 3G, 4G. Marvin, no sé si quieras comentar algo de esto. Sí, no, pues, básicamente, como comentas, ¿verdad? Actualmente están surgiendo nuevas oportunidades de negocio. Y esto lo vamos a encontrar, pues, día a día. Sí, ya la línea telefónica, básicamente, pues, ya es una tecnología que va saliendo del mercado de la comunicación entre el panel y la central de monitoreo. Sí, y, pues, actualmente, el futuro está en la telefonía vía IP, la comunicación VIP y comunicación vía celular. Entonces, es nueva oportunidad de negocio. En ocasiones nos podremos topar como que no es muy confiable, ¿verdad? Y regularmente quieren el automonitoreo porque hay aplicaciones con este tipo de comunicación. Pero, al fin de cuentas, realmente es bastante estable la solución que te brinda la ET42 con las plataformas de comunicación vía celular. ¿Sí? ¿Ok? ¿Algo más, Tensi? Bueno, no, pues, es esto, la evolución de tecnologías de comunicación. Si quieres platicarles sobre el mini, porque, bueno, ya no es de MSDI, pero es cierto que ha hecho muy buena mancuerna con la DT42. Así es. Ok, bueno, el comunicador Mini 014G, pues, básicamente, es, como su nombre lo dice, un comunicador vía celular, ¿ok? Por transmisión vía 3G o 4G, ¿ok? Esto quiere decir que la información que se genera del panel, pues, viaja por este medio, ¿verdad? Sube a la plataforma de M2M, ¿ok? Y es un servidor, un servidor tipo peer-to-peer que se encuentra alojado en Internet, ¿ok? Y tiene la posibilidad de llegar de forma directa a la receptora Xtreme DT42 o también la receptora Xtreme DT42 Terminación M, ¿ok? Y esta, a su vez, se conecta de forma IP al Software Security. Entonces, básicamente, tanto la receptora como el comunicador son totalmente transparentes. No hay que abrir un puerto, no hay que generar una IP pública fija, no hay que generar o configurarles un nombre de dominio, un DNS, ¿ok? Y simplemente la receptora tiene que tener una conexión a Internet para poder recibir los eventos del comunicador del panel. Y el comunicador del panel no se le configura nada, ¿verdad? Ya incluye un chip, un módem que se comunica a diferentes compañías de celular, es multi-carrier, ¿ok? Incluye dos años de cobertura de comunicación vía celular y únicamente se conecta al sistema de alarma, ¿verdad? Trae básicamente seis cablecitos, TV ring para la entrada de línea telefónica, positivo y negativo para la alimentación y los restantes es para conectarlos a una zona para que puedas armar y desarmar de forma remota el panel de alarma, ¿verdad? Puede ser desde la aplicación con el usuario final o actualmente con la versión 2.1.9 puedes generar el armado o desarmado desde el software security tour, desde tu centro de respuesta o tu central de monitoreo. Básicamente la verdad es una implementación bastante interesante que ha funcionado y que ha tenido la confianza de bastantes integradores que manejan un centro de respuesta o bien una central de monitoreo. Muchas gracias. Bueno, otro de los mitos, el último ya, de los que tengo preparados, requiero una gran inversión para iniciar. Creo que también es falso o puede ser cierto. Puede ser cierto si a lo mejor no hacemos una investigación realmente de lo que queremos. Creo que si ustedes quieren iniciar, a lo mejor en un principio mucha gente les va a decir o no con frecuencia o podemos tener ese como miedo o perder esa motivación para empezar un centro de monitoreo. Creo que no es tan difícil. Necesitamos tener, pues sí, nuestros clientes ya un mercado, vamos a decir, como les había dicho, en realidad no es tan declive. Tenemos todavía bastante, bastante mercado en México. Hay muchísimas casas que todavía no tienen una alarma y que podrían tenerla. Hay muchísimos negocios que también pueden tener alarma o CCTV, control de acceso, todo eso. Y de hecho, pues ustedes saben, está creciendo, está creciendo y por eso, pues cada vez hay más negocios. Entonces, ¿qué es lo que se requiere para comenzar? Pues tengo aquí esta gráfica, como decía Marvin hace rato, podemos escoger la manera de comunicarnos vía telefónica, pero la verdad es que es cierto que ya está en declive, ya la, no sé, el cable, el cobre, ya se está reemplazando por tecnología, pues con fibra óptica. Entonces, a lo mejor, si están iniciando, la mejor opción sería optar por una comunicación 3G, 4G o IP por medio de la DT42 o la DT42M, en caso de que ya tengan algo de clientes que sí se comuniquen todavía con paneles y por teléfono. En realidad, son requerimientos mínimos los que necesitamos con el software y las ventajas que nos da, pues sí, son muchas. Necesitamos un procesador. Nosotros hablamos de un I3, un I5, I7. De acuerdo al uso, si ustedes están empezando, a lo mejor me pueden contactar. Yo les voy a mandar los requerimientos mínimos, pero no va a ser el mismo si van a tener en un inicio, no sé, 200 cuentas, a que si me dicen que van a tener 1,500 cuentas desde un inicio y que van a tener, por ejemplo, varios módulos, como puede ser Push o WAMP, que necesita una réplica, se va a replicar a nuestro servidor en Canadá, va a ser un respaldo, pero bueno, también necesita un poquito más de recursos en el procesador y en la memoria. Y tampoco no necesitamos así como que un sistema operativo muy especial, pues no, es Windows, Windows 7, Windows 8 o el 10, ediciones Pro, o bien también si ya tienen Windows Server, si ustedes lo manejan en su empresa, si su empresa es grande y requieren en Windows Server, también es compatible. Entonces tenemos aquí estas nuevas tecnologías de comunicación con la DT42M, o bien para iniciar pues con una Xtium o, aquí tengo la expresión B. En versiones del software, la verdad es que también tenemos varias opciones para comenzar, tenemos la versión ST Lite, que es únicamente para 200 cuentas, y si ustedes comparan con otros software, la verdad es que está bastante económico y te está ofreciendo el software, pues eso, ya habíamos hablado de estabilidad, de poder tener mejor rendimiento, y nada más la versión por alguna de las características que hablé en este webinar, requieren de módulos, pero también pueden ustedes bajar la demo en nuestra página, y la pueden checar, de hecho si quieren pueden mandarme después un correo, y podemos hacer un tour de lo que realmente es el software, ya para que ustedes lo manejen, y vean que realmente se ofrece más, más opciones por un muy muy buen precio, ¿sí? En la versión ST Lite 200 cuentas, y luego tenemos el ST1-B2 para cuentas ilimitadas, en una única estación, que trae un año de soporte ya con MSDI, entonces también con actualizaciones, y trae el módulo CAM, que es el de videoverificación, el CAM-Base, el básico, y STS-B2 con una estación de trabajo, siempre tiene que haber al menos una estación de trabajo, para que ustedes puedan abrir el securito y tener un solo operador, si quieren más operadores, pues ya vamos agregando varias estaciones de trabajo, tiene el módulo PPP, que es un botón de pánico que se va a instalar en Windows, como para instalarlo en sucursales, por ejemplo, en cajas, y trae el módulo de supervisión, el STM, entonces, bueno, claro, el CAM-Base, el de videoverificación básico. No sé si haya hasta aquí alguna pregunta, Marvin. Ok, no, todo está muy bien, pues muchas gracias, este, creo que muy interesante este webinar, nos pudimos dar cuenta de algunos mitos, o tabús que se tenían ahí, con la parte de las centrales de alarma, principalmente, pues, en ocasiones el usuario final, o nuestro integrador, no se anima, o no toma la decisión, de iniciar su centro de respuesta, o centro de monitoreo, por comentarios de usuarios finales, o de otros integradores que hacen, que lo único que hacen es instalar, y ofrecer un automonitoreo, pero teniendo bien este, un análisis, o un estudio, de cuánto es lo que pretendes cobrar, qué servicios vas a ofrecer, cuál es tu, tu tiempo, o tu compromiso, a corto, mediano y largo plazo, para generar cuentas en tu central, creo que puedes sacar, un número de un retorno de inversión, y posteriormente, pues, ya ir sacando las utilidades, o las ganancias que te va a dejar este, este proyecto, la verdad, créanme que, si existen, n cantidad de, de centrales de monitoreo, en tu ciudad, pero, existen, muchísimas más, personas, y usuarios finales, primeramente, que no tienen un sistema de alarma, que no tienen un panel de alarma, ok, que no conocen, que pueden tener, un botón de pánico personal, y que tú se los puedes ofrecer, por medio de una renta, ya sea mensual, semestral o anual, ok, y sobre todo eso, te va a llegar a tener, un buen número de clientes, un servicio, que básicamente, es una inversión, por única, por única ocasión, buscas, el límite, de, de tu retorno de inversión, y posteriormente, eso, vas a ver, que vas a tener bastante, pues, utilidad, siempre y cuando, ofreciendo servicios, novedo, de, de novedad, verdad, sí, porque si llegas, y ofreces, lo que todo el mundo, está ofreciendo, que es este, recibo la señal, le marco a ver, cómo está, y le envío un reporte, a final de mes, pues, la verdad, no es muy interesante, verdad, el usuario, final, busca, que le des un plus, sí, que le des una aplicación, que le des una, un acceso web, que él pueda consultar, el panel, que él pueda generar, sus reportes, que le des un botón de pánico, como un plus, etcétera, entonces, básicamente, son soluciones, bastante, específicas, que van a hacer, que tu central, sea, algo diferente, distinta a las demás, y sobre todo, pues, que justifiques, el mercado, y sobre todo, el precio, o el costo, que vas a estar cobrando, por ese servicio, la verdad, es, un negocio, rentable, y escalable, una central de monitoreo, no solamente, para la parte, general, para la sociedad, en general, sino también, como integradores, de control de acceso, de alarmas, de redes, como quieras, o como tú lo gustes, tienes clientes, que manejan, ciertas sucursales, a lo mejor, quieren iniciar, su propio central, de monitoreo, o en algún complejo, industrial, en alguna universidad, en alguna torre vertical, en algún hospital, que quieren monitorear, de forma exclusiva, sus propios paneles, de alarma, pues es un proyecto, bastante, bastante interesante, ok, entonces, pues muchas gracias, Tensi, por tu, por tu aportación, a este webinar, a nuestros integradores, amigos, y clientes, muchas gracias, por brindarnos, su, su tiempo, también, les pido de favor, que consulten, el calendario, de webinars, y el calendario, de cursos, para que, si pueden acompañarnos, en, en determinadas ciudades, pues, eh, nos, nos podamos conocer, ya próximamente, en algunos meses, se acerca la ecoseguridad, pues, igual nos podemos conocer, y saludar personalmente, y platicar sobre estas soluciones, muchas gracias a todos, Tensi, pues muchas gracias. No, gracias a ti, por, por la invitación, y bueno, eh, ya por último, si son una empresa, que ya tienen varios años, en, en el monitoreo, que tienen a sus clientes, eh, yo les recomiendo, que no tomen a sus clientes, por sentado, eh, que les ofrezcan nuevas cosas, que se renueven, eh, que los cuiden, y si están empezando, pues, bueno, como les digo, que no pierdan motivación, y, que, que se motiven, para conocer clientes nuevos, que los hay, que hay mercado, y, que traten, eh, de, de destacar, y de ser diferentes, para, pues, para ir, eh, creciendo. Así es, buenas gracias a todos, les voy a hacer llegar la presentación, y el video, del webinar, ok, este, por ahí están preguntando, sobre algunas integraciones, por favor, este, ahí está el correo de Tensi, arroba mcdi.com, lo pueden escribir con toda confianza, es totalmente transparente la información, entre los clientes de Syscom y MSDI, sin ningún problema, este, pueden escribirle, y solicitar información, ok, muchas gracias, y, nos estamos escuchando, o viendo pronto, saludos. Gracias.